Ataca el Valenciano Moregallá en la par lateral, busca a Guedes, Guedes línea de fútbol, retirar Guedes, ojo, 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 penalti, penalti a Guedes. A Daniil y la tornata para Argo, y gol, Guedes, 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 gol, y gol, ahí estaba Gonzalo Guedes, graficar el 0-1 en Vila Real. El balópera paulista, paulista, parejo, ahí la dice a pasar, la dice a pasar, entra Gallá, entra Gallá, pero anda Gallá, va, gol, y el danés, marca el 1-2, ahí está Cherisev, el balópera Guedes, 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 gol, gol, el pase a la semifinal, a sentenciata Gonzalo Guedes. ¡Gracias!